Las categorías facilitan la búsqueda de información dentro de Wikipedia y permiten ver las páginas contenidas en cada una de ellas, o bien navegarlas gracias a su ordenación jerárquica. Ingresa a Wikipedia en español. Loguéate. Busca el artículo en el que van a trabajar en el buscador. Una vez seleccionado el artículo, cliquea en Editar. Cliquea en este botón. Cliquea nuevamente en la pestaña de Categorías. En Añadir categoría, agregar la categoría al artículo. El editor visual te dará recomendaciones de categorías. Elegir la que más se ajuste al artículo. Cliquea en Aplicar cambios. No te olvides de guardar cambios y explicar qué cambios hiciste en el artículo.